Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Sharon Sobe está quedando en el último puesto. A la parte de afuera, Luna Bella a la delantera. Mientras Saneta adentro le plantea reto. Ambas están luchando a la delantera en los primeros 200 metros. Adentro, Saneta, Luna Bella afuera. Cuerpo y medio en el tercero. Viene colocándose Sara E. en el cuarto. A la parte de adentro, Moore Lemonade. A medio en el quinto corre a Noder Miranda. Seguida de Perfect Guy en la pelea. Está a la parte de adentro, Agave Miss. También en la lucha está Tokyo Honor. Va en los 750 y sigue dominando ahora. Luna Bella despega en medio cuerpo. Sara E. le ataca a la parte de afuera en el segundo. A medio, Saneta queda en el riel. En el tercero, a cuatro en el cuarto. Viene presentándose y adelantando ahora a Noder Miranda. Afuera, Sara E. está desplazando en los 500. Domina y despega un cuerpo. Para el segundo está adentro, Luna Bella. A tres. En el tercero, Saneta en pelea con a Noder Miranda. Pasaron los 400. Giran la última curva y entran a la recta final. Sara E. se despega fácil. Tiene no menos de cuatro cuerpos en la delantera. Para el segundo está defendiéndose Luna Bella. Mientras en el tercero se acercan contra ella. Saneta y más afuera a Noder Miranda. Pero en los últimos 100 metros, Sara E. se ha despedido sólidamente. En los 50, no menos de ocho cuerpos. La lucha es para el segundo. Impresionante la demostración aquí de Sara E. Gana por no menos de siete cuerpos. A Noder Miranda y Saneta luchan en el segundo. Cuarta llega Luna Bella. Ella luego, Bella Sun. Más atrás acaba Miss Perfect Eye. Sharon Sobe, el penúltimo lugar para More Lemonade. Y última termina Tokyo Honor.